Hoy, si las flores llevarán caros a los enamorados Cuánta gente te tendría en el mundo, más suerte que yo Dios, permita que ocurra el milagro Y que las flores despierten en ti Ese amor que yo te estoy pidiendo y que me hará feliz Ay, si las flores me dieran aclar, gritarían te amo Si las flores me dieran aclar, gritarían te amo Ay, si las flores llevarán caros a los enamorados Cuánta gente te tendría en el mundo, más suerte que yo Dios, permita que ocurra el milagro Y que las flores despierten en ti Ese amor que yo te estoy pidiendo Qué bonita canción, eh Qué bonita Y que me hará feliz ¡Bravo!